Gotas de Misericordia presenta San Juan Bosco, fundador de los Salesianos San Juan Bosco nació en 1815 en Piamonte, Italia. A los 16 años ingresó en el seminario de Chieri y era tan pobre que debía mendigar para reunir el dinero y los vestidos indispensables. Después de haber recibido el diaconado, Juan Bosco pasó al seminario mayor de Turín y allí empezó, con la aprobación de sus superiores, a reunir todos los domingos a un grupo de chiquillos abandonados de la ciudad en una especie de escuela y lugar de recreo al que llamó Oratorio Festivo. El primer puesto que ocupó Don Bosco fue el de Capellano Auxiliar en una casa de refugio para muchachas que había fundado la Marquesa de Ibarola. Tiempo después acabó una escuela nocturna y, como el oratorio estaba lleno, abrió otros dos centros en otros tantos barrios de Turín. Por la misma época empezó a dar alojamiento a los niños abandonados. Al poco tiempo había ya 40 chicos, la mayoría aprendices, que vivían con Don Bosco y su madre en el barrio de Valdoco. Cayó pronto en la cuenta que todo el bien que hacía por sus chicos se perdía con las malas influencias del exterior y decidió construir sus propios talleres de aprendizaje. Los dos primeros fueron inaugurados en 1853. En 1856 había ya 150 internos, 4 talleres, 1 imprenta, 4 clases de latín y 10 sacerdotes. Los externos eran 500. En diciembre de 1859, Don Bosco y sus 22 compañeros decidieron finalmente organizar la congregación, cuyas reglas habían sido aprobadas por Pío IX. Pero la aprobación definitiva no llegó sino hasta 15 años después. La orden creció rápidamente. En 1863 había 39 salesianos. A la muerte del fundador eran ya 768. El siguiente paso de Don Bosco fue la fundación de una congregación femenina. La congregación quedó inaugurada en 1872 con la toma del hábito de 27 jóvenes a las que el santo llamó hijas de Nuestra Señora Auxilio de los Cristianos. Don Bosco realizó uno de sus sueños al enviar sus primeros misioneros a la Patagonia. Poco a poco, los salesianos se extendieron por toda América del Sur. Tenían 36 casas en el Nuevo Mundo y 38 en Europa. Las instituciones salesianas en la actualidad comprenden escuelas primarias y segunda enseñanza, seminarios, escuelas para adultos, escuelas técnicas y de agricultura, talleres de imprenta y librería, hospitales, etc. Sin omitir las misiones y el trabajo pastoral. Don Bosco murió el 31 de enero de 1888. Su canonización tuvo lugar en 1934. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. Gracias. 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 Gracias.